Hola, buenos días, ¿cómo están? Empezamos con los títulos de Pehuajó actualizado en la sección de informática. La empresa Ninja Kiwi no lanzará su próximo videojuego en computadoras. Este mismo viernes, Aaron anunció en su blog del sitio web de la empresa, que BTD6 estaría disponible tanto en App Store como en Play Store, pero no mencionó que pueda llegar a incorporarse a la plataforma Steam. Prince vuelve a ganar en el combo contest de este año. El japonés Prince volvió a ganar, por segundo año consecutivo, el combo contest de Nintendo 64 de este año en las Mashcon, gracias a un increíble combo con Yoshi que se ganó en los 10 de jurado. Riot se retira de GD. Riot ha confirmado recientemente que dejará el juego Geometry Dash por un grave dolor en las manos, por lo que quizás necesite, incluso, operarse. YouTube ha modernizado el aspecto de su sitio web y, además, añadió contenido muy esperado. Twitch, gran actualización. Twitch actualizará este próximo mes su app para dispositivos móviles, e incluirá ahora chat en vivo para poder leer los mensajes del chat de manera sincronizada en streaming grabados. Entonces, como hemos podido ver, grandes leyendas de los videojuegos se retiran, mientras que, por el contrario, otras siguen marcando grandes hitos en su carrera. Por otro lado, nuevos videojuegos se estrenan y redes sociales digitales de video se adaptan a los cambios. Pero, ¿a dónde nos llevan estas novedades? Todo esto y más a continuación en el programa.